Hola, buenas tardes. Soy Juan Salcido, miembro del equipo técnico de Eco Animal Health. Es importante que consideremos la diferencia entre el valor en uso y el valor en cambio. En el hecho de invertir en una terapia antibiótica o en el hecho de invertir en la compra de cualquier producto, siempre caemos en la tentación de hacer la comparativa del valor en cambio. Y esto, el valor en cambio es solamente monetario. Es importante considerar el valor en uso, ya que el valor en uso es lo que nos va a dar justamente el beneficio en cuanto a la rentabilidad del producto y el beneficio de haber invertido en esta terapia. El beneficio del producto lo vamos a notar cuando veamos la recuperación que hay en la productividad del animal. Y esto quiere decir que el problema patológico que lo estaba afectando ha sido, si no precisamente, radicado de menos controlado. Y es importante considerar justamente el no solo tener un control, sino el buscar la erradicación de los mismos. Por lo tanto, es bueno considerar el retorno de inversión del uso de Aiblosin o Balosin y que tengamos un resultado diferente y efectivo en el uso del mismo. Gracias, estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.